y o yo que llegamos a ver que hay un regalito y regalos para ustedes o creo que oye me estoy destino todo vamos a romper vamos a hablar la verdad esto es destino de familia familia te habla tu amigo destino que no que está negativo yo siempre estoy positivo positivo como la gente de q digital media que me dijo en destino pasa por aquí ven a buscar un cheque bien gordo que yo sé que tú estés mala tiene tu empleado tiene tu gente a quien pagarle pasa por aquí esa gente siempre me ponen en buena gracias ni día rober que siempre nos están apoyando señores q digital media la mejor empresa de posicionamiento de todo el sur de la florida si usted no tiene ni un peso como influencia no tiene marca que lo patrocine esa gente le buscan las mejores marcas y lo ponen a que usted se busque lo suyo aquí en miami pero también usted como empresa que no sabe posicionar su empresa en el mercado no sabe estrategia de mercadeo y todo eso señores que un digital media lo pone adelante adelante le pone su empresa si usted se gana un peso el año que un digital media lo pone que usted se gane millones y millones de dólares al año de fernando así como también esto llega patrocinado gracias a la mejor pizza que tiene todo el sur de la florida ahí vi a alguien diciendo no que ellos lo patrocina la pizza para y que si nos patrocina la pizza palenque porque es la mejor pizza y usted quien lo patrocina usted no lo patrocina nadie nosotros lo patrocina la mejor pizzería que tiene todo el sur de la florida y tiene de jamón de jamón y queso de queso sola de peperoni de chorizo si usted tiene hambre y no quiere salir ellos se la llevan a su casa llame ya palenque pizzería la mejor pizza de miami la mejor pizza cubana pizza cubana dime lo fernan que lo que tenemos hoy aquí un amigo tuyo mira aquí tenemos un amigo mío es una súper mega estrella para mí es uno de los influencers más importantes que ha parido la república dominicana es es dominicano nueva york lo vio nacer ahí se pegó fuertemente allí se pegó fuertemente en república dominicana ahora es el rey el rey de miami quien es brasil brasil 21 es una falta de respeto y porque brasil no es brasil el rey de miami y el de la película que es miami que lo veo con bote el único rey de miami los aplausos para a tu edad va a seguir yo pensaba que habrá filo de respeto loco coño loco pero deja tu maldito relaja como así como así que brasil rey de miami de donde vea que tú le coptó la copia de flora para mí eso tiene que pedir permiso a a vivir a todo la labró wey tiene que pedir permiso como así el único que puede decir que r de miami un dominicano así que se ha ganado el cariño de la gente y que toda la gente se ha identificado con él con este negro que está aquí pero tú yo veo como que tú que que lo cual el problema tú lo sos el rey de miami no pero el rey de brasil brasil es duro y todo oye me brasil salió de todo grano desde todo brasil brasil se pegó con paquetos de casate eso fue un vídeo que yo hice una vez en una playa con una hembra una venezolana talía y yo le dije a ella di que coño mami diablo tu cita buena mami coño tuviera tú aquí conmigo aquí en miami con tu tu culito ven mami vamos para la playa miami hasta eso él me copió abriendo los brazos miami coño para que tú te casate coño para que tú te casate coño yo le decía a los tigres entonces eso fue un par de vainas que yo dejé votar cuando yo estaba pegado con lo de rico coño y la manigueta eso eso son cosas que yo tiré que yo tiré y yo la dejé votar porque no la pude seguir él la cogió y empezó con eso para que te casate para que te casate puso a la sensation puso a nicky jam puso a quien más pinas récord lo escuché diciendo para que te casate a muchísima gente puso a decir para que no te dio los créditos no 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 me dio los créditos él dice que fue el que se lo inventó pero esa frase tuya pero me hablo del claro porque tú te casate coño porque tú te casate coño está bien él lo pegó en lo trabajó lo pegó pero que él sabe que él salió de todos los granos lo que él dice que no le dio los créditos destino o sea los autores mira aquí teníamos de seme el bueno que dijo pero él también viví esta canción para enrique iglesias la canta pero yo le escribí estamos en miami pero estamos ya empezamos con un chico y quedó a todos los cubanos míos de miami que siempre están prendidos en fuego mira empezamos muy caliente a tu edad tú me regalaste tu nuevo diseño de de king eso es el que negro a tu edad que tiene este nuevo diseño pero de esta palo tú no sabes lo que es eso y eso fue lo que mató a King Kong y lo que preñó a Godzilla dos veces de mellizos como eso mató a King Kong yo no sé él me trajo esta casa por esta casa enséñalo 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 de una joyería enséñalo que no 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 eso es el super sasa plus lo que mató a King Kong y lo que preñó a Godzilla dos veces huele rico eso es cannabis medicinal eso es una línea de cannabis medicinal que yo tengo en medicina no no yo se la voy a llevar a un amigo mío que a quien se la va a llevar a la voy a regalar a Ignacio no Ignacio no no Ignacio no fuma Ignacio no fuma Ignacio no fuma Ignacio de la ceniza Ignacio no tú eres Ignacio la ceniza pero tú lleves cada un fin de semana no no Ignacio no fuma Ignacio es un hombre serio le voy a llevar esto a Ignacio a tu edad a tu edad empieza tú nosotros somos todos contemporáneos recuérdate que nosotros empezamos casi todos juntos tú bueno Chanel es más vieja que nosotros en esto es la abuela de nosotros pero había un movimiento muy fuerte ayer en Nueva York cuando estaba el cuñado o el profe toda esa gente pero tú ellos son más viejos que esto nosotros porque yo venimos ahí contemporáneos Chiqui Bombón Chiqui Bombón cuando tú empiezas tú crea un movimiento y un fenómeno cuando va a seguir como un segundo un saludo para los tigres mío de Nueva York a ti Fai K Tommy Fai K un saludo para el brother mío Nueva York un saludo para Iván Manito para Diepinal que está aquí también en Miami un saludo para todos los tigres míos que son los tigres míos que son los tigres míos que van a todas conmigo que están fula todas conmigo mira cuando él empezó que se hizo viral empezó con una frasecita quedan 15 segundos en ese tiempo que tú que tú a tu maldita va a seguir que fue un fenómeno de dónde se te nace a ti esa idea de empezar con esos videitos mira lo de va a seguir eso fue cuando yo trabajaba en la barbería Jordan Barbet Show un saludo para todos los tigres de los peloteros Jordan Barbet Show eso es una barbería que está en Nueva York la barbería Madura la barbería donde Fernando los peloteros Alex Rodríguez David Ortiz Robinson Cano Pedro Martínez es una barbería de mi brother Moise que está allá en Nueva York que tiene tiene ya como dos barberías y tiene más negocios un empresario joven de la ciudad de Nueva York Moise yo trabajaba en esa barbería y a mí me dio para ese vídeo porque los pana mío me decían loco pero este tipo mariachi mariachi está pegado con una vaina que tú decías de que de que de que de que manejaste mejor que tú le decías lo tigre manejaste mejor y él está pegado con esa vaina y ahora que lo que porque tú tienes que poner la vaina tuya porque tú sabes esa vaina y él ahora viene de que así no tiene que manejarse mejor y pegó esa vaina y se metió y tú tienes flow y tú tienes vaina mariachi no es de nada ante ti tú eres loco y los tigres me puse en esa batería porque yo trabajaba frente a donde trabajaba mariachi mariachi era promotor en mía no en mía no en buda mariachi buda en buda lounge si que de ángel hermanito ángel un saludo para ángel en Nueva York y ahí jodiendo con Tom Milo y vaina siempre como que no tiraba muy vaina entonces yo le hice caso a los tigres y me puse para vaina y empecé hace vídeo entonces yo dije coño pero yo siempre decía a tu edad yo me llamaba papote a tu edad cuando yo era balbero yo fui el primer balbero en la ciudad de Nueva York en cobrar 40 dólares te estoy hablando como en el 2009 2010 cuando el corte de pelo costaba como 14 dólares con barba y todo yo cobraba 40 dólares y todo el mundo tenía que pagármelo el balbero que más caro cobraba en Nueva York en ese entonces cuando un corte con barba y todo costaba 14 dólares y yo metí la toalla metí la máquina de masaje metí la nocema metí la máquina de vapor al final oye yo metí toda la vaina y yo cobraba 40 dólares a mí había que pagarme 40 dólares o para ese tiempo y vaina yo empecé a joder con eso y le metí a tu maldita edad el primero primero era a tu edad porque yo me llamaba papote toda le metí a tu maldita edad y después dije coño pero tengo que tener otro slogan pum para matarlo y yo escuché una canción de lápiz que lápiz decía de que bárbaro a tu edad me viste cara de vaca que bolita te puede cuidar de ahí yo saqué lo de a tu edad y después le agregue lo del va a seguir que es lo que te estoy explicando ahora le agregue lo del va a seguir y ahí combine eso y salí para la calle y la gente se volvió loca yo decía un consejo para la maldita mujer que también son mía momento tú tienes el pelo falso tú tienes la pestaña falsa tú tienes la teta falsa y también tú tienes el maldito culo falso y tú quieres un hombre de verdad a tu maldita edad tú tienes que morir te va a seguir y con eso tú te volviste un fenómeno fue viral por ahí eso se fue viral mucho a todos los peloteros todo el mundo el primero que me publicó ve yo cogí 100.000 seguidores en una semana quien alcángel fue el primero que me publicó sí ya de tanto y yo cogí 100.000 seguidores en una semana y lo llamé tengo un vídeo por ahí hablando con él diciéndole y hablo loco gracias loco tú me publicaste y eso estoy cogiendo 14.000 seguidores diario 10.000 seguidores diario eso fue una locura pero por lo que no me cuadra que no te cuadra salí media yo lo vi que él cuando entró dijo y agradeció a todos los influencers de nueva york y mencionó a todos pues se me quedó uno quien quien y ya la mente un saludo para que ya la mente porque bajaste la voz no porque sabes mucho respeto porque es una dama yo tuve con ella un tiempo duramos un tiempo no sé como cuatro meses cinco meses no sé y fue una relación bonita fue una relación bacana pero al final ya yo me sentía como que ya 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 hay un rumor que uno de los hijos de que ya la mente y bueno mira yo te digo la verdad yo me comuniqué con ella le dije a ella que yo necesitaba hacerle una prueba a los muchachos y vaina porque cuando nosotros nos dejamos ella sale embarazada como el mes soy yo no sé si los hijos que ella tiene son son míos muchas veces yo me siento mal muchas veces yo me siento mal porque yo no sé si son hijo mío y de verdad lo que yo muchas veces he pensado si si son hijo mío y yo quisiera hacerle la prueba yo le dije a ella para pasar la prueba no sé ella me dijo que sí y ha estado está en duda también que sean tuyo sea de bueno ella me dijo que sí que la íbamos a la prueba me dijo que si yo hablé con ella cuando yo estaba en puerto rico pero mira espérate antes estamos muy lejos tú sabes que cuando tú saliste con esa relación con que ya la mente todo el mundo pensó en tu sonido total planificado esto es esta gente lo están haciendo pocas fue un sonido eso empezó con un sonido mira te voy a decir la verdad la historia verdad eso empezó con un sonido entiende empezó con un sonido una idea del manager que yo tenía de real media un manager con el que yo logré mucho un manager duro daría al medio un saludo para ti que te quiero pila que me debe mil dólares me tienes alto porque te estoy diciendo que necesito cambiar mi nombre de instagram de a tu edad desde a tu edad rosadito ponerlo para tu edad que ya te mandé los emails y te mandé toda la vaina y te pagué mil dólares y todavía no me ha hecho es la cámara mía todavía no me ha hecho la vaina yo sé que tú eres serio tú eres mío yo te quiero pero uno de los mejores manager que yo he tenido promete mano va a volver loco cambia la vaina que era lo que estábamos hablando entonces era sólo un sonido no fue una idea de tu mania una idea de él una idea de él real me dio un saludo para ti tú sabes que te quiero una idea de él que te amo una idea de él entonces nosotros empezamos en un juego de soccer el equipo de soccer de la ciudad de nueva york o sea que eeuu ahora tiene equipo de soccer como miami que messi viene a jugar sobre el equipo de nueva york yo lo conozco a todito un saludo para ello había un argentino durísimo que fue que me invitó y fuimos para allá yo fui con mi chaqueta que decía a tu edad y ella fue con su chaqueta que decía que ya la mente que el equipo le hizo también a ella que fuimos con dj hooker el dj de fitizen que trabaja en como que se llama la emisora de time series excel excel es una emisora satelital americana que sea donde sea que tú te vayas en eeuu esa emisora nunca cambia o sea que las otras emisoras normales cambian si tú te vas para nueva york la que tú escuchas aquí en miami ya no soy yo fuimos para allá y la idea del manager mío fue o vamos a hacer como ustedes son género y vaina que ustedes son novios y se van a besar y ella se sonrió bacanísimo ella dijo mira yo la miré y le dije no vamos a besar para bajar me tengo un gol fue ahí no y no chuliamos no besamos ahí yo subí esa vaina ella lo subió la vaina se fue viral para qué pasa ese mismo día en la noche y a la mente me llama donde tú estás me digo no yo estoy aquí en el brown en la casa de la mamma mía tranquilo yo estaba en la casa la mamma mía en la casa la mamma mía tranquilo aquí en las 170 que lo que no yo estoy aquí estoy en un estricto con una amiga mía yo bajé para allá para el estricto normal en el club ella estaba en un estricto en new jersey ella me pidió el taxi el uber desde nueva york el bronc hasta new jersey para llegué no sabes que es un tigre chulo un tigre bacano que mete mano tú sabes que uno se ve bacano que uno la pone y cuando uno baja la amiga está como en meter mano conmigo y hay como una vuelta una vaina y ella ve que la amiga se le está adelantando y ella dice no espérate porque la amiga está media borracha y le dice de que oye él me va a llevar para mi casa él va a manejar porque yo te borracha y ella le dice quién tú estás loca él va a manejar el carro mío móntate que nos vamos coño estamos peleando por te digo yo mierda pa y me monto pum 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 pa y llegamos a la casa cuando yo la subo a la casa le digo mami tú sabes yo me voy nos vemos mañana me dice que tú te vas para donde como yo soy un tigre que a mí me gustan todas las mujeres yo no le paro que tú te dije yo te rompo yo te pongo a pagarme la renta y te pongo a pagarme lo vi del celular y de todo cuando yo te doy con el caco compota yo te pongo perra te pongo perra perra maldita para mí y te vuelvo loco y ahí empezó la relación de ustedes y las mujeres saben que lo que conmigo ahí empezó esa empezó la relación le metí mano ya tú sabes con el que a veces compote esa noche que tiempo durante el tiempo duró ya manteniéndote como cinco meses comprando me ropa toda la semana poniéndome eso bacanería comprando el pile vaina los hijos míos para navidad se volvió loca le compró de todos los hijos míos se busca es la dura está bacana se busca eso después que ella ella tuvo una recaída y tú después de eso yo no he sabido más en estos días que la llamé para los de los muchachos para hacerle la prueba pero pero tuviste en un tiempo cuando tú terminaste con ella no sé si tuviste los posts que estaba haciendo que estaba media depresiva ya me dijo ya me dejaba mal todavía apoyando ya me dijo yo recuerdo yo recuerdo ese día ya me dijo el primer día de porque que salimos de la habitación en macanería que ya yo le había dado su salsa ella me dijo ella me dijo llama tu mamá dile que tú vas recoger toda tu ropa que tú vas a venir a vivir para acá porque tú aquí en esta casa donde tú no me puedes dejar sola pero es verdad que es que te llevo una vez de compra una tienda favor yo le hice caso gato y que veinte mil dólares yo le hice caso no 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 mentira 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 ella lo malo 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 mal que que pudo gastar así un día fue como como cuatro mil dólares en compra ajá comprándome ropa y cosas fer abrigo así de eso de fer de fox pero si tú estaba pescado y estaba chulo y estaba bien porque la dejaste bueno que ya la mente en verdad es una de las relaciones más bacanas que yo he tenido hay que darse a la loca es una de las relaciones más bacanas que yo he tenido yo goce pila con esa relación me sentí bacanísimo pero al final yo entendía de que ya había llegado el tiempo ya de ellos decirle oye vamos a parar esto tú me entiendes porque llega un momento en la relación que tú como hombre usted da cuenta y tú dices diablo esta mujer me va a volver loco porque era muy todo si queda muy celosa más brother ella me llevaba a la casa de mi mamá y me esperaba afuera que yo entrar a comer hablar con mami se me va a bañar si va a buscar ropa si va a buscar un mail o una carta que me llegó un tic una vaina todo eso ya me esperaba afuera dos horas tres o cuatro horas me esperaba afuera y cuando yo salía ya estaba en el carro mundo de nos vamos y cruzaba para el jersey así yo hasta el punto y tú cómo te sentías porque ya sabía lo que tenía manito cuando una mujer sabe lo que tiene eso es porque le dio con el caso de una locura no con el martillo oye conquistadamente yo aprendí lo que es echar cuatro sin sacarlo como así la mujer hecho vi la mujer hecho vi que tienen par de libras demás que sean que se han pasado con un poquito libras la mujer así que la quiero me encantan esas mujeres esa mujer tiene la popola caliente tiene la popol viviendo prendí en fuego botando lava cuando tú le das tú sabes que ese caliente te pone así pero ha sido cuatro adentro sin sacar tú sabes lo que echa cuatro sin sacar lo que se mete una de lo que le preguntó que le preguntó que se ponen muy sensible se podrá puede invitar para te entrevista me va a volver lo que la puede invitar a un día para te entrevista y preguntarle vamos a invitar y a ver lo que ya te va a decir mienta tú estás loco cuatro adentro sin sacarlo hay aquella mente que ya le compraba cuatro mil ok todo bien ahora vengo con el tema de fernan en ese mismo tiempo ustedes se dejan y como más o menos 20 25 días sale embarazada y se especuló alegadamente redes sociales que el hijo era tuyo que todo mal padre todo el mundo te cayó encima guau utilizó el tipo se fue y ahora tengo embarazada y se fue bueno mira yo la llamé a ella como te había dicho los otro día me le dije mira yo quiero hacerle una prueba de paternidad a los muchachos a los hijos tuyos o al primero al primero que la voy a todo el primero porque ella sale embarazada como al mes de porque no dejamos eso es la embarazada me entiende entonces yo le dejé saber eso ella me dijo que que sí que está bien que que iba a a pensar lo que está bien que me iba a dejar celos y tú sabes eso es algo que yo he pensado mucho como te dije yo he pensado mucho que si el hijo mío déjame por lo menos saberlo y yo hable eso con ella no hace mucho cuando yo estaba en puerto rico ahora dije a ti que tú como hombre porque uno cada quien tiene su instinto y tú piensa en tu instinto que tú le daba y le echaba cuatro sin sacarlo y le daba culpa tú piensa en tu instinto como hombre tú crees que el primer hijo de ella tuyo que te digo mira nosotros estábamos buscando un hijo ella me pedía que se la eche adentro todos los días yo se le echaba adentro el día entero porque nosotros nosotros culiábamos manito mira nosotros culiábamos eso era pero prendido vuelto loco yo sólo metí a ella estoy diciendo tú sabes con respeto con respeto con una dama tú me entiendes pero yo culiaba con ella el día entero pero lo que la pregunta yo te dice tú piensa en tu instinto de hombre que el primero puede ser tuyo sí claro como te dije por eso la llamé para preguntarle que necesitaba saber que si ella me podía dar el permiso para pasar una prueba ya no lo ha visto el color como como la imagen del niño no es claro 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 es clarito tiene un color clarito pero ya tiene la hermana de ella es clara 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 la hermana de ella es clara 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 la sobrina de ella clara 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 entiende ella tiene familiares claro yo tengo familiares claro también eso no importa estaría todo dispuesto el hijo mío tiene los cabellos buenos y piensa que tú piensa que eres tú el hombre que la mata que ya la mente el hombre que ella no puede olvidar bueno mira te digo la verdad ella estaba en república dominicana los otros días no sé en un cumpleaños de un de un para mí y uno de los tigres mío estaban tocando ese tema con ella y él le preguntó tú sabes cómo para joder y le dijo de que mira ve acá pero y que lo que con a tu edad y ya le dijo no mira en verdad hay que darle banda al loco el loco se mueve como se mueve pero el loco una vaina cuando el loco me agarraba me desbarataba el loco una vaina y el paname yo me lo dijo me dijo mierda loco ya habla bien de ti yo le dije no habla mal es un trabajo garantizado eso eso y eso son eternamente tuyo a la hora que tú quieras no porque yo no le tirado madre porque yo me dejo con una mujer yo no yo no la jodo más no vamos a la invitación abierta para traer aquí a la mente y que no hable un poco claro tienen que traer que pasó con los vídeos porno que tú hacías en instagram que yo me conectaba toda la noche mucha carne mucha carne mucha carne muchas colombianas se conectaban hasta 200 mil personas eso fue lo que me bloqueó el instagram me bloquean el instagram por esa vaina perdiste el instagram el instagram a través de estos vídeos que tú hacía toda la noche que era un toque de queda si hacíamos la ruleta en esos tiempos en cuarentena y nos montábamos ahí con ya tú sabes hasta con 20 mil de gente 14 mil gente 10 mil gente y de gente en my tower se metía se metía nikki yang alcángel todos los tigres se metían tigre duro tú sabes prendidos se metían siempre para la ruleta y me daban el view y me comentaban había unos vídeos que estaban fuertes y eso eso fue lo que me llevó a que me bloquearán el instagram me lo bloquearon yo tenía 2.2 millones de seguidores me quitan el instagram el instagram me lo reportó me la vanía en la página estoy tratando de conseguir ahora con dios si hay alguien que consiga instagram también puede ganarse par de pesos me tira y para que trabajen para ver si me consiguen el instagram en dios estamos esperando una persona me dijo que sí que me lo iba a conseguir dije está bien está tomate mano y nada eso fue lo que pasó con eso la y eso eso la dieron ganancia y al mismo tiempo bien pérdida que ganarse que ganarse tú tuviste eso pero tenemos una página nueva a tu edad el rosadito aquí está la gente de la roba la subimos a 224 mil ya estamos prendido en fuego no estamos subiendo mucho contenido vamos a empezar vamos a empezar pronto ya hace más contenido no estamos subiendo mucho pero venimos ahí duro después que te tumban ese instagram normalmente a un creador de contenido le tumban una cuenta automáticamente lo mente el otro día se recupera y sigue trabajando para seguirnos para subir nuevamente porque tiene sus seguidores que lo están esperando y siempre los seguidores los gingomotis te van a seguir donde quieran que como un saludo para lo único monte que esa fue la comunidad que yo hice para no llamarle a mis seguidores y que tú eres mis seguidores tú eres mis fanáticos no a mí no me gustaba llamarle así entonces yo dije tengo que buscar un nombre busque el nombre llegó moti un saludo para todos los llegó moti que están en el mundo entero que yo lo quiero y yo lo amo usted despila entonces al otro día un influencia cuando se cae empieza a crear nuevas redes sube rápido tú tuviste un tiempo desaparecido que pasó en ese tiempo porque te tumban tus redes caen depresión te siente mal te sientes triste no quiere seguir haciendo contenido bueno yo te digo la verdad cuando eso pasó yo vivía en edgewater en new jersey y en verdad la vaina se puso fea porque tú me entiendes me quitaron el instagram la vaina donde yo me buscaba mi par de pesos bien la vaina se puso media fea un punto dije mierda que le dio y me quille y solté todo en banda y no quise joder con nada solté todo en banda y me puso los otros días abrir un instagram a toda el rosadito la vaina pum pum y ya va por 224 mil pero tú viste en ese tiempo tuviste depresivo si tuve encojonado tú me entiendes tuve encojonado en baja un rato pero ya la vaina siguió 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 todo lo mismo normal gracias a dios porque yo tengo pilas de tigre mío que son bacanos y siempre ponen eso y que lo que hubo diez mil cinco mil cuatro mil y los tigres míos siempre han estado bacano por eso yo siempre he estado heavy estado bacano por los tigres mío me quieren pila un saludo para todos los tigres mío ustedes saben quiénes son nosotros tenemos una chica aquí se llama labor y cubana que el cual ella dijo la entrevista que te agradece mucho porque tú fuiste una persona de la que la motivó a ella acercó subir contenido a las redes porque tú siempre en los vídeos que tú hacía la montaba y decía la gente sigue la sigla ella dice que te estoy de una de las personas que llamar le agradece labor y labor y labor y sí sí labor y yo un saludo para bori que yo vi que ya estaba aquí los otros días duro yo me siento contentísimo con labor y labor y se metía en lo light hace tiempo ya cuando cuando la ruleta delincuente sabor yo recuerdo que una vez yo recuerdo que una vez yo creo que ella subió como 10 mil seguidores en un día y cada vez que yo la metía así yo le decía a la gente hoy me tienen que seguirla ya ten 21 mil vamos a subir a 24 mil y para la seguían 2000 gente ahí mismo así me va y mismo como en cinco minutos en cuatro minutos mira así si ella de la mía un saludo para ella te quiero pedir a labor y mira yo quiero hablar algo contigo seriamente y quiero atención república dominicana vamos a resolver este problema ahora mismo cual toda la vida yo como creable con que ni van a ella yo como por y por el cubano yo como creador de contenido yo como creador de contenido no sabe que quizá yo manejo otro perfil diferente al de ustedes porque cada quien tiene como su estilo sí pero yo siempre metí hago el show tuyo y carlos monte que escucha bien lo que te voy a decir tu y carlos monte que quien el mejor que tú que yo carlos monte que usted esa zona la caja y hay tú está hablando de carlos monte que yo era una vaina quieta y para que tú mencionas para que tú mencionas para que tú mencionas para que te trajeron una vaina hay no que se me olvidó ponerme esta cadena hay para que tú mencionas carlos monte no te estoy mencionando eso hoy y esta cadena de la cadena de la cadena que yo le dice a loñigo monte esta cadena me la hizo el joyero que también le el que le hace toda la prenda al alfa que se llama taja daimon pero esta que está aquí está que está aquí estos sonidos esos reloj ese cadenón eso gracias a mi brother mi brother mi hermano juniel de juni unis joyería el joyero de la farándula tú me entiendes que estamos duros que estamos bajando y no tiene lindo para que no nos trajeron a nosotros yo lo voy a decir que hable contigo para que para la promoción para eso mira como yo ando con un casio mira y casio y estamos trabajando con él la ruleta la estamos haciendo de nuevo estamos rifando la prenda de la joyería y ya tú sabes y bacano una joyería tiene que no tiene vaca no tiene duro le debo par de pesos aún y porque no les da luz del hoy no hay una maniguita de esa no a brasil yo lo vi algo con un reloj de muñeca los otros días como de muñeca que eso me va a salir la risa pero no me reí porque él es bacano brasil vive mejor que tú brasil tiene yate tiene apartamento tiene pein house brasil vive mejor que yo yo vivo en downtown miami frente al páramo brasil tiene pein house tiene ya donde vive brasil brasil no tiene pein house en bricol y tiene yate brasil vive en un sitio rarísimo loco brasil vive con billa electrónica manito la que hace billa electrónica y como tú sabes esos datos brasil no tiene pein house brasil desde nueva york brasil es duro bailando salsa y eso ya no son de él loco no me haga vaina loco si sigue como pasa la vaina ok todos los ya no vamos en el tema de ver si cuál es el sí pego que tienen tú y brasil supuestamente quién fue que encontró a quien y el otro salió corriendo cuál fue el problema no eso fue allá en oasis renta cal que estábamos en santo domingo brasil siempre ha querido grabar vídeo conmigo lo que una vez yo dejé a brasil esperando en new jersey que tenía que uno lambo y una mujer y una vaina y yo ni y yo ni y yo ni fui para que tú veas y ese lambo que será de brasil no eso son cosas tú sabes que uno lo tiene de uno tan bacano y tan heavy y uno solo le dice a los tigres que lo que ponga eso vamos un vídeo y bueno el taggeo y la vuelta intercambio y qué pasó en ese vídeo no llegaste nunca yo vi a brasil que llegó a ceniza en un lamborghini el sueño de brasil igual que como el sueño de telvido era grabar conmigo a brasil se le dio por oasis renta cal que me llamó y me dijo lo que yo sé que tú este tigre tú no te lleva bien con él y vaina pero tú me debo una promoción y yo necesito que tú grabó un vídeo ven para acá rompe el cristal de un carro que el vídeo se va a hacer viral y es con brasil y le dije mierda lo en brasil de verdad y le dije tanto el vídeo te sacó los piedras te probamos por tiempo por tiempo que el vídeo yo vi que este vídeo dijo que te sacó los pies pero no me sacó los pies espérate 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 un segundito vamos a terminar con brasil vamos entonces brasil grabaron ese vídeo rompió en el cristal y de ahí qué pasó ya nunca más se vieron ya se quedó ahí yo lo vi a él los otros días porque acuérdate que brasil salió de los granos míos como yo te dije antes brasil salió de todo grano porque brasil se pegó con el vídeo ese diciendo paquete casa de paquete casa de paquete casa lo tiramos nosotros primero de que para que tú te casaste coño tú te verás que conmigo en miami con tu culito coño ven mami ven y agarro y salgo con ella la frase a la playa y yo digo yo digo di que miami coño hasta eso me cobró me copió tuve que él abre los brazos y baila brasil es una copia china mía brasil hace la vaina de los brazos hace la vaina de que paquete casa de él se pegó con eso sabrá ser una tuya pero brasil está bien él es mío yo lo quiero un chamaquito bacano me entiende pero bailando salsa mira de ti lo que me sacaste ahí que él mencionó que brasil y este vídeo salieron de los granos de este vídeo pero este ruido dijo que él te sacó los pies a ti que este vídeo no me sacó los pies a mí y luego con verdad este vídeo no me sacó los pies a mí porque yo recuerdo que este ruido vivía en la casa mía aquí en miami me entiende que él él era juquero en filadelfia un saludo para todos los juzgueros que son míos pero él era juzguero en filadelfia te olvidó y yo lo llamé un día y le dije que lo que más yo tengo una casa aquí en miami gracias a dios con cuatro habitaciones y nada más estoy usando una yo quiero formar un equipo bacano de tigre bacano de influencia de tigre que graben de tigre artista yo tenía un artista yo tenía un productor yo tenía este el vídeo y estábamos ahí en bacanería yo tenía dos artista y estábamos en bacanería y yo coteaba la vaina de los muchachos lo ponía bacano heavy porque yo soñaba con eso tener un equipo entonces este ruido yo lo traje de filadelfia a miami a vivir conmigo entonces te olvido él no se me movió a este olvido lo movimos porque cuando yo me fui a vivir para nueva york yo le dije este olvido oye te olvido yo me voy a quedar aquí en nueva york yo voy a entregar la casa darle la llave a broadway que se la va a entregar el realtor tengo que entregar la casa porque ustedes no pagan la luz ustedes nada más quieren que yo le mande y no se ponen palo de ustedes entonces yo no voy a tener si me voy a quedar en nueva york un tiempo con la mamá mía en bacanería y en ese tiempo lo hice bien porque me fue bien en nueva york de nuevo regresé pan 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 porque nueva york es el lado mío donde yo me siento bacano heavy 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 que toda la gente me conoce y yo hace un vídeo nueva york es facilísimo yo me meto una barbería y un pila de pila de tigre voy donde sea nueva york yo hago un vídeo hasta bajándome del tren donde sea yo hago un vídeo en nueva york nueva york fue la ciudad que me vio nacer que me pegó un saludo para todos los tigres míos de nueva york que yo corro con la calle de nueva york y a este el vídeo se le movió se le dijo oiga hay que entregar la casa salga llévese lo que se va a llevar y muévase a él lo movimos este el vídeo no se movió como él dice en ese like con a los folks si era un like que estaba haciendo los folks y a los folks que le dijo pero acá hay tu amigo a tu edad dijo no yo me lo moví a tu edad no nunca fue así ahí lo movimos te siente el vídeo lo movimos te siente mal tú con alguna cosa que ha dicho este el vídeo porque yo a este el vídeo tengo la yo a este el vídeo lo conocí y lo vi la primera vez haciendo contenido contigo nada en contra tú y este el vídeo porque no lo conocía lo vi que estaba haciendo los vídeos contigo y de repente ya se separan que eran un dúo está bien el euro de los de los hijos míos que más se ha destacado el tabacano un saludo pt el vídeo muchas bendiciones para ti sabes que lo que tú saliste de estos granos tú saliste de estos granos y tú lo sabes te debe su carrera ya después de ahí tú brega con yo te encuentro como dolido dicen que el alumno siempre supera el maestro está todo olido porque tú te quedaste en la prehistoria de día pero me ha tenido todavía no llegado a los seguidores que yo tenía en instagram este el vídeo todavía no ha llegado a los seguidores que yo tenía en instagram porque el estado está pegado él es duro él está pegado un saludo pt el vídeo porque decidiste tú que hacer a doy porque decidiste tú porque fuiste tú que existe porque tú tienes el talento el carisma y la gente te quiere porque decidiste tú de quedarte en la prehistoria que yo me quedé en la prehistoria sí porque decidiste tú más de lo que pasa yo te voy a decir una vaina dime los tigres ahora mismo los influencers instagram el ahora mismo lo que están traduciendo ellos van y ven los vídeos de los gringos copian la idea y la tiran en español los tigres ahora mismo los influencers de instagram los tigres ya no son como como la vaina mía como el tiempo mío el tiempo mío era yo venía con mi idea que la sacaba la fabricaba y venir la tiraba y la gente se curaba y se identificaba conmigo yo puse a la gente a hablar como yo por ejemplo la gente se busca un par de pesos y de una vez la gente dice rico coño millonario y de una vez le sale una frase mía o sea que ya la tienen instalada en el cpu en el model board ya la gente tiene el personaje mío instalado qué personaje tú te puede instalar de télvido ninguno de carlos montequillo ninguno esos tigres no han pegado frase no han pegado estilo cotidiano diario que la gente hable como tus que actúen como tú que los tigres hagan lo que tú hagas que hacen los tigres que hacen ellos nada ellos no tienen nada que imitar ellos lo que están copiando mencionando mencionando los vídeos de los gringos en español mencionamente que están copiando los de los gringos de abro de esa misma gente de la que estamos hablando a lo que te he vivido brasil carlos montequillo están agarrando vaina vídeo vaina vídeo vaina lo ponen y cogen ese vídeo y le sacan una historia y vienen y dicen que guague va a seguir o sea para nosotros que pegamos va a seguir que pusimos a la gente a decir va a seguir a tu maldita edad rico coño la manigueta el cingón habló ellos no son creadores de contenido para ti son ahora de ellos son esclavos del contenido porque si ellos no hacen contenido se murieron yo no hago contenido y estoy aquí prendido yo no estoy haciendo contenido con pese en estos días el agua deja que se la voy a dejar cae pesa y mora en estos días hace contenido después de hoy con pesas el contenido iba un día y no estoy haciendo contenido y mira como estoy y vivo en un 50 piso en downtown brasil vive lejos donde no hay building alto un saludo para toda mi gente de hallar ya que siempre están prendidas y los carros y los yates de brasil los carlos yates un saludo para los dominicanos para los venezolanos para los colombianos para todos los latinos que viven en miami que siempre están prendidas está pegado con la gente de cuba mira pero esperate antes de llegar de cuba ahorita te iba a decir algo y me sacaron del tema cuál es el problema real vamos a resolver todo y con tu carlos y monte que vamos a hablar de la historia de dónde de dónde radica este problema tú era lo monte que yo te voy a decir qué fue lo que pasó con carlos monte que vive en esos tiempos yo estaba con este olvido en la casa este olvido viene y me dice loco pero tú no ha visto esa entrevista que carlos monte que dice una vaina de ti y yo digo carlos monte que el de red de carlos monte que el que tiene los pelos largos que tiene una jeva que si yo creo de o carlos monte que yo qué pasó con carlos monte que uno que él está diciendo en una entrevista y dije que él es mejor que tú este olvido porque me metió ese chico en esa vaina de carlos monte que yo también yo estaba en carlos monte que yo estoy pegado prendido en fuego con los cubanos aquí que rico coño y y pásame la chiquita y pásame la grande ahora en fuego tú tal hago yo te aprendió que carlos monte que de que entonces viene carlos monte que me menciona en una entrevista porque este olvido me dice entonces vengo y le pongo de que asunto a carlos monte que por este olvido me dejo llevar de ese estúpido y empiezo de que dice que lo que dice carlos monte que porque en una entrevista carlos monte que dice a él le preguntan y le dicen loco cual el maduro el influencia maduro el el instagram el maduro en república dominicana él dice soy yo el instagram el maduro en república dominicana soy yo le dicen ok si tú vas a decir que eres tú porque tú estás ahí pero que lo que no hay otro no hay uno y en ese momento yo estaba en la mente de carlos monte que carlos monte que viene y dice de que si hay uno el que dice de que rico coño pásame la chiquita pero él sabe que tiene que dámela manito si tú la estás pidiendo porque tú no la tiene si tú me viene de que él sabe que tiene que dámela es porque tú no la tiene si tú la quieres porque tú no la tiene porque porque yo tengo que pedirle una gente una vaina de que de que de que de que tú tienes que darme la si yo soy la vaina yo tengo que dame la yo mismo está pidiendo usted no la tiene la vaina soy yo de su lo que era más internacional que estuvo de carlos monte que o internacional de que manito es más internacional carlos a los super internacional carlos monte que duro el duro pero editando 7 el vídeo graba y carlos monte que me gusta medita partimos el mundo 7 el vídeo me graba y carlos monte que medita partimos el mundo este el vídeo sabe grabar durísimo y carlos monte que sabe editar durísimo o o sea que no soy el que sabe actuar duro soy yo ahora mira que vayan al cine a ver la película malos padres hay un aplauso para que ustedes se den cuenta que lo que los dominicanos vayan al cine que la película salió septiembre 15 en el cine todavía todos los dominicanos que puedan ir en república dominicana el cine todo único modo y todo mi gente que vayan la gente de puerto rico también que vayan caribe en cinema un saludo para su maya pero dueña de gerente ejecutiva de cinema de caribe en cinema un saludo a pascal lama un saludo a frank peroso un saludo a boquepiano un saludo a la distinguancia que también salió en la película la película se grabó hace como dos años y salió ahora en estos días no me invitaron no me invitaron para la alfombra roja para la premier que le hicieron a la película está bien no me invitaron ok está bien pero como gracias por la película pensaron en mí pero no me invitaron no lo pasó algo bacano algo algo bacán un meneo ahí pasó que ellos escribieron una película en base a mi personaje que era iba a ser la primera película de roche la primera película de omega creo que era que me habían dicho iba a salir que ya la mente en la película yo tampoco me dijeron yo me iba a dar cuenta cuando yo llegué allá ellos van a meter que ya la mente conmigo en la película sin pedirme el permiso sin decirme a mí que eso era cuando no habíamos dejado yo yo y de que ya la mente pero estaba caro entonces la el manager que yo tenía en ese entonces no era el mismo manager que me consiguió ese trabajo y no 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 cuadraron no cuadraron y yo no pude estar en la película no pude estar en esa película la 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 siguiente porque el productor de la película me dijo loco si tú actúas y como tú actúas en esa película yo tengo a dar personajes principales yo tengo a poner de protagonista y la próxima película que le escribió me puso de protagonista yo va a salir más que omega en la película mira en la duda pascal lama que pensó en mí para darme ese personaje el negocio no se hizo por el manager que yo tenía en ese entonces que no era el mismo que me consiguió ese trabajo esa película y no cuadraron pero yo estoy dispuesto a seguir trabajando con ellos y a romper ellos saben yo soy el actor más duro en esa película soy yo por encima de boca el piano y respeto para boca el piano porque piano es duro porque ahora no es duro es duro pero voy a ver la película se llama malo padre yo vi una parte está muy buena la actuación de yo soy duro actuando más brother o sea el productor pascal lama paró una escena y me jaló a lo encendido y me dijo loco pero tú eres duro actuando loco pues yo pensaba que tú le ibas a entrar a puñal a esa gente loco si tú actúas así en todos los papeles que yo te dé yo te voy a empezar a dar papeles principales de protagonista cuando yo me devolví para la escena yo no sabía lo que yo había hecho porque soy orgánico natural mío no voy a dar cuenta yo eso es lo mío natural mi día a día eso normal yo pensé que no hice nada cuando yo me devolví para donde frank peroso y fue automata esos dos verdugos esos dos tulpene del rd de los actores más duros que tiene el rd que lo ponen casi toda la película me dijeron loco tú eres duro actuando métete en esa vaina loco tú eres duro y te sale así más pero del ninguna de las escenas la pararon por mí dije que yo hice algo malo que yo me equivoqué más pero del yo iba y era me comía la escena y room rap vamos para otra y room rap vamos para otra eso es lo mío actuación y voy a ver la película porque también cuenta la red más los padres las redes sociales lo que tú haces redes sociales te ayuda muchísimo también mira en la misma línea una vez saliste llorando que está como puerto rico y estaba llorando que está como expresivo que lo único moti te habían traicionado y carlos monte que dijo que no sabe qué fue lo que pasó que él te había llamado antes de carlos monte que espera tengo que que es lo que vamos hablando de algo importante lo llegó moti lo llegó moti los tigres que se fajan con otro tigre en la barbería que van a mí que siempre dicen óyeme ese tigre mío un saludo al hermanao a carlos javier que tú crees como que uno se olvidó de ti tú me vas a volver loco a mí no sabe que uno anda ocupado y anda prendido en fuego en un 50 piso en tanto miami vuelto loco y sin idea tú sabes que hay días que uno no puede ni llamar a su mamá que hizo 200 vainas entonces cogelo suave carlos javier el hermanao usted es mí usted es mi hermanito lo sabe el que creó el flow el clima y softly que lo usé en un vídeo en estos días me va a volver loco carlos javier el hermanao mío que lo amo y lo quiero de qué era que estamos hablando de que está liste llorando en un vídeo estaba en puerto rico estaba llorando en ese vídeo porque lo único moti decían que yo me había olvidado de ellos que yo no estaba haciendo vídeos yo no estaba en ningún lado que yo me había olvidado de ellos entonces yo me encojone porque yo dije loco pero como ustedes van a decir que yo me olvidé de ustedes y agarré y grabó un vídeo y me encojone y me llené también de sentimiento al mismo tiempo hice el vídeo y le dije coño pero por qué ustedes dicen que yo me olvidé de ustedes yo estoy aquí yo no me olvidado de ustedes ustedes son mi familia la gente que me trajo donde yo estoy loñigo moti un saludo para ellos que lo amo y que lo quiero que están en el mundo entero hice ese like diciéndole eso a ellos el vídeo se cortó agarraron los tigres a los foques manipular la vuelta lo cortaron hablaron a los foques me use un saludo para los foques que está aquí en miami que un fajador duro un criminal de allá de rd que la pone donde dominicano y pusieron la historia mal pusieron la historia mal dijeron otra vaina de que yo estaba llorando por él por esto por aquello de que porque lo único motivo habían abandonado no yo dije que yo me sentía mal que coño no tenía ni fuerza en ese momento que como lo único moti dicen que yo me olvidé de ello que yo lo abandoné eso fue lo que pasó y ellos cambiaron la historia y pusieron tú sabes pero eso fue esto buscando un sonido para llamar la atención o fue real que tú te sentíamos no lo que no yo me sentía loco porque cada rato yo siento los tigres peleando por mí en la barbería en todos lados y me tiran y me dicen loco ahora mismo yo casi mato un tigre por ti mamá huevo y tú no estás ni haciendo vídeos tú no estás ni 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 alegrándome ni nada mamá huevo que lo que es lo que tú queremos con el único que yo me río contigo yo yo estos tigres no me dan nota estos tigres vistiéndose de mujer y haciendo pilas de de pajarada en instagram el estérvido es el carlos montesquieu ese de que que son duros y tienen que vestirse de mujer para hacer la gente reír y enseñar el culo y vaina entonces lo ganta el mío lo ganta el mío los tigres que corren la calle los tigres que yo siempre digo no al choteo el chota tiene que morirse porque usted sabe lo que es usted decidió estar en la calle usted no puede venir después que tuvo esa decisión de que está choteando la gente entonces logante él siempre se identifican conmigo y logante él no van con eso de que gente vistiéndose de mujer y gente enseñando el culo en la calle y vaina logante no van con eso entonces todo eso gante él me tiran y me dicen loco yo estoy encojonado porque con el único que yo me reía que tú respeta los códigos de la calle y siempre va con nosotros y toda la vaina era contigo y ahora tú no hace vídeo y se fue en el sentimiento conmigo y yo me fui en sentimiento pero después carlos montequio salió hablando pero dijo como que los montes que sacó una llamada porque sacó una llamada fue un chota sí pero fue una llamada que un chota porque carlos montequio que lo que es carlos montequio carlos montequio un chota un choto un chivato a carlos montequio yo lo llamo porque le manda el número yo no sé quién fue que le mandó el número para que yo lo llame yo lo llamo porque él está cerrado o en hacer la pase conmigo o en tener guerra conmigo hace rato él quiere que yo te presente en la vida de él hace rato yo lo llamo está hablando con el bacano y él me graba la llamada y él empieza a decir la llamada de que no porque yo era fanático tuyo pero tú a mí me quillate porque tú con ese maldito rosado quítate ese maldito rosado el tú si te tiene loco más brother yo dejé de hacer coro con con tus y combana yo estoy bacano yo estoy heavy yo no hago nada raro porque ese tigre me choteó ese tigre empezó a decir que el tú sí que una vaina carlos montequio tú eres chota me grabaste y empezaste a hablar vaina de más la llamada usted un chota un hombre que graba a otro hombre grabando la conversación sin una persona sabe si es un consentimiento usted un chota y después publicarlo para que todo el mundo lo vea usted un chota yo soy de nueva york donde nosotros no corremos con chota porque no viaja carlos montequillo nunca lo he visto alguno de los porque un chota te molestaste tú cuando viste que él te sacó esa esa llamada él lo publicó en la página de él y se lo mandó a un trozo de gente pagó promoción se lo mandó un trozo de gente para que lo pongan y tú cómo te sentiste porque él quería que yo grabara con él y yo le dije más brother yo no voy a grabar contigo muévalo si yo te dije que no voy a grabar contigo en ese tiempo hace años cuando tú me llamaste y me dijiste loco tú estás aquí en república dominicana yo sé que si aquí vamos a grabar una vaina y una vaina y yo le dije no usted dijo que usted era mejor que yo en una entrevista que yo tenía que dársela no se la vamos a dar usted duro pero grabando cuando este vídeo cuando este vídeo se fue con carlos motivos como te sentiste tú bueno traicionado porque ese el hijo mío más grande y se ha grabado y que dije con carlos montequillo un tigre que está hablando y cuando se separa de él se apaga un indicado un tiempo y empieza a grabar con carlos montequillo normal pero que él hizo eso porque lo movimos también yo lo entiendo él hizo eso porque lo movimos pero el vídeo está bacana loco yo le tengo mucho respeto y cariño del vídeo no entiendes y el vídeo cocinaba bueno este cocinaba a verla porque él vivía en tu casa tú te lo trajiste a vivir para carlos este el vídeo era tú lo trajiste de cocinera pues que el cocinaba limpiaba te limpiaba la casa pero este vídeo duro este el vídeo de bacano tú me entiendes el mío te limpiaba la casa cocina que más que hacer de la casa este el vídeo lavaba los baños también pero este vídeo duro este libro de bacano pero en tu casa lavaba todo la ropa pero el vídeo él sabe que yo lo quiero pero yo lo pegué yo lo pegué yo lo pegué con 40 mil seguidores como con 40 mil seguidores este vídeo yo lo llevé como 200 mil no pero de serio cocina bueno cuál es la comida del vídeo que más te gustaba él hacía unos macarrones unos macarrones en salsa roja chach eso era de pinga que esto extraña más a este vídeo como amigo como cocinero la comida la comida él era duro y luego después que termina de cocina quien daba los platos yo pagaba todo marito y si yo pagaba todo quien lo va a lavar otra no pagaba de ti no te pagaba todavía de gratis la casa pero todo ya es real o el crecimiento también mucho el crecimiento tan grande que ha tenido este olvido que tú dices que el hijo tuyo mayor como te sientes tú con ese crecimiento salió malcriado salió malcriado el hijo mío pero es un hijo que salió malcriado salió salió no ha llamado a su papá para para hablar con él no ni para el hielo padre me llama cuál influencia te debe en su carrera este olvido este olvido no influencia que te debe su carrera que tú lo hiciste bueno este olvido es uno brasil por la frase de él que salió de mí y luego la siguió y la pegó en brasil no sé pero ellos después que han cogido su flow y han rompido yo se la doy yo tan bacano brasil bailando salsa y este olvido grabando mira tan duro tú sabes una cosa que tengo pronto el único influencia podemos decir influencia el duro así que se fue un mundial que ha salido de la ciudad de new york ha sido tú porque new york a pesar de que hay muchos dominicanos es difícil pegar si yo he visto gente que ha inventado posca no le funciona pero después de ti a quien yo he visto así que yo diga un fenómeno de nueva york no hay muchos tigres que duro que han rompido de nueva york mesía duro hay 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 tigres también por ejemplo en el flow mío lo que me toca por ejemplo que son de nueva york radell nueva york colega del tommy el que está así con la gringa como se llama el de tú dices me quitó me quitó de nueva york yo creo que que falleció la pandemia porque hay uno de dominica el gordito que tú hiciste una persona médica yo creo que él falleció también creo que ha fallecido alguno alguno de ellos que otro te gustaría que falleciera no no yo no quiero que falleca nadie mira tú conociste el profe el profe el profe era uno de los que el tipo que yo seguía y como que como que como que se puso tímido y jd la influencia jd la diferencia jd vive aquí con su flow jd con su flow y con su flow también el morillo de a los dominicanos duro también a muchos chamaquitos que están haciendo muy 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 buen trabajo oye yo un suagón también es bueno que no habla conmigo no sé pero muy bueno yo no habla contigo no se le dijo una gente rara y una vaina de que no que a toda que si yo que me va a volver loco a toda que si yo que 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 me va a volver loco usted de los medios de eso lo que era que a tu edad que destino mire pero yo sabón quizás por qué es el vídeo también bueno sí porque yo bien para arriba y para abajo grabando contenido bueno ah bueno puede ser también porque él graba mucho con él sabe que él es mío que nunca más mi pana usted fue a mi casa ya new y el si usted sabe que lo que como yo lo trate y la bacanería para mí uno de que muy pocas personas se la dan y para mí uno de los mejores también ellos suagón de los primeros que comenzó y mucho y mucha gente no se la da hace mucho contenido siempre se ha parado tú sabes que dominicanos que hacen contenido así que se han metido en cuba los tigres son esclavos del contenido si los tigres dejan de hacer contenido y angala fuangala tú crees los tigres son esclavos de contenido yo soy el único influencia el instagram el que puede dejar de hacer contenido y sigue bacano en el mismo nivel de vida normal tranquilo normal tranquilo bacano si ellos dejan de ese contenido mueren y angala fuangala pero es que es muy difícil vivir del contenido ellos tienen que hacer contenido o sea te digo grabar contenido diario está ahí boom boom arriba de eso yo pegué tanto flow y tanto vídeo y tanta vaina que yo sin ese contenido yo sigo siendo una vaina donde sea que lo que pasa lo que pasa lo que pasa que es como el creador de contenido como la como la música hay artistas que tienen una auténtica auténtica auténtico auténtico para probar boni muy auténtico tú tienes un flow que auténtico tú puedes mil años sin hacer contenido pero tú vuelve ya todo el mundo te recuerda el loco yo yo hago contenido por igual yo a veces un mes sin hacer contenido en mis redes sociales pero ya como tú dices uno ha hecho frase como no así no y mira uno ha hecho tanta frase y tanta vaina y uno tiene un atentivo por ejemplo yo tengo mi cabellito y mi flow que siempre lo mantiene que ya la gente donde quiera mí a destino el que de los vídeos pero hay personas que no logra nunca lograr buscar nunca lograr eso ahora que no tienen identidad que lo que hacen es que tiran videíto ahí de chiste que no tienen de una identidad bacana que uno pueda decir mierda me acordé de este tigre por esto por ejemplo de esos tigres tú tienes que acordarte de que se eviten de mujer y que enseñan a la nalga enseñan la nalga y no digo un flow una vaina como un rico coño un reino a tu maldita edad la maniguita va a seguir la maniguita entiende porque esto ha cambiado tanto de flow si todo lo que hecho usted ha funcionado porque lo deja tan rápido mira te voy a decir esa pregunta está bacanísima a mí me gusta cambiar de flow porque a mí siempre me gusta superarme a mí mismo yo tengo una competencia conmigo cabrona una competencia conmigo mismo cabrona yo siempre tengo que superarme a mí mismo entonces yo soy un tigre tan real y tan bacano que a mí no me gusta apoyarme de lo mismo mío tú porque yo no pongo tbt casi todo el mundo pone tbt los vídeos viejos yo saco uno nuevo con tbt poniendo vídeos viejos si yo me pongo en la página nueva que yo tengo ahora mismo a poner los vídeos la pone los vídeos mío viejo yo subo a un millón con los vídeos mío viejo con todos esos vídeos de rico coño que a tu maldita edad la gente está loca que yo vuelvo a hacer todos esos vídeos viejos y soy yo que me cansé de esa vaina porque a mí me gusta superarme a mí mismo y a mí me gusta venir y crear un estilo nuevo pero tú quieres que yo tenga un vídeo ahora mismo aquí si tú vas manejando en la carretera verdad y viene un estúpido y se te mete adelante y ese estúpido viene y frena como que va a causar un accidente tú tienes que frenar verdad entonces cuando tú frenas que lo primero que tú aseguras el teléfono en el teléfono para que la mujer no se lo revise lo primero que tú aseguras cuando tú frena él hoyo el culo porque tú estás asustado tú crees que tú te vas a matar entonces tú te estás riendo verdad es lo primero que uno aprieta porque es verdad es verdad sí o no es verdad es verdad entonces como tú te estás riendo porque tú eres igual que yo entonces como tú eres igual que yo yo te quiero decir dime que no importa lo que a ti tenga pasado en la vida coño tú tienes que seguir para adelante tú tienes que romper no importa la piedra que te han metido que tú ha tropezado y te ha caído tú tienes que levantarte y seguir rompiendo verdad entonces manda este maldito vídeo a toda la gente que lo están mirando que tú sabes que están pasando por algo y van a seguir rompiendo porque son guerreros y son hijos de dios como yo y como destino y como tú y como aquel y como aquel y como aquel rompelo esa es la inventa que ahora vivo esas son vainas que me llegaron cuando yo llegué ahora mismo que me desmonté del carro que está hablando contigo que me fume un blunt de super sasa plus lo que mató a king kong y lo que premio a gozilla enseña la caja del super sasa plus lo que premio a gozilla dos veces de mellizos y mató a king kong enséñale enséñale ahí la bolsa eso es lo que tiene lo que estaba eso cannabis medicinal es un super sasa mucha gente cuando tú saliste lo que va a ser y tú saliste con un flow bacán una bota bien siempre hay que aspirar el más escucha hay siempre el max siempre el más y despide pide más que se dedica a siempre que ponerme en regla y en hacer la vaina a tiempo mira tú no vas a ir en un flow de camisito no proche bonito y de repente empezaste a metiste desrosado y mucha cosa y la gente mucha gente pero si a toda la está loco se ha vuelto loco a toda está lo que en estos días estaba todo el mundo vestido de rosado por barbie y ya todas las cosas usando rosado hace pila ahora todo el mundo que se te metía de rosado se evitan de rosado yo sigo de rosado porque es el flow mío me entiendes y gracias a todos los irlandeses que ya estoy mucho muy 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 fuera de ese cono lo está haciendo mucho con esa vaina porque carlos montequino hecho tío me entiendes hoy ahora bacano estoy bacano estoy heavy no estoy en nada de eso pero un saludo para todos los irlandeses que son mío que eso fue un movimiento que yo creé también los tussi el tussi los tussi landeses mira tú tienes una nueva canción con el camel el cubano el caballo con el camel soltamos una vaina con el camel vayan y busquenla colaborando y con babboy y con el zurdo babboy es el dúo mío en el movimiento de cuba porque yo estoy haciendo mucha música para el movimiento de cuba para los cubanos pegamos una canción que se llama rico coño con el payaso con el payaso y pico se puso número uno en cuba un saludo para todos los cubanos mío que ustedes saben que yo lo amo pila me apoyan pila y tú saben el movimiento de cuba estaba un prendido soltamos una canción que ya en dos semanas tiene como 700 mil view cuánto vio tiene piel la canción la última la que soltamos con el camel el surdo babboy tengo una relación tú con los cubanos siempre te veo por cuba si lo que yo he ido a cuba dos veces vamos a regresar ahora de nuevo vamos a grabar con un par de tigres más grabamos con con yarulay con déjame ver grabamos con guau pop y grabamos con varios de los tigres tenemos par de cosas con más tigres de allá con con yarulay con con el bebecito tenemos muchas cosas con caneca tenemos muchas cosas con todos los tigres duros mira cuando yo tengo la otra vez que nosotras andamos juntos jaco forever a con jaco mira la otra vez cuando yo te vi yo te llamé a tu lado coge para acá para el poca me dijiste todavía no porque estoy pintando la casa de rosado los muebles estoy pintando estoy pintando el carro de rosado la casa tuya está pintada de rosado el apartamento mío de rosado yo no me he tirado ni una foto en el apartamento mío todavía cuál es la pasión por el apartamento mío tengo una galaxia rosada una galaxia rosada y tengo el planeta rosado cuál es la pasión por el rosado porque normalmente rosado el color favorito de las mujeres es que tú te tapas para el equipo de ricky mal bueno no 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 hay un saludo para todos los patos los patos los bucarrones para todos homosexuales para todos los transsexuales pero a mí no me metan en esa vaina a mí no me metan en esa vaina a mí no me gusta que me den de hito por el chiquito nada de eso más pero tiene casi 700 mil la canción de colaborando oye me ya tú sabes que tiene que hacer 700 mil views en dos semanas cuando casi 700 mil viendo semana la canción que hice con el camel el zurdo y va voy se llama colaborando pero tiene una canción pronto ahora mismo porque yo pedí mil comentarios en instagram pedir y esa canción ya cogió los mil comentarios que para soltar pasatiempo el vídeo ya está en youtube lo van a buscar pronto lo vamos a tirar es más cuando te entrevistas al que el día que es el que te entrevistas voy a tirar esa canción se llama pasatiempo esto vamos vamos a ver a esa tiempo no me permitas decir cuál es la sesión con el rosado y ya le manda tu saludo bueno que yo tenía una jeva una jeva ella colombiana y a la jeva le gustaba mucho el color le gustaba mucho el color rosado entonces yo como ella le gustaba mucho el color rosado yo me va a tener que empezar a gustar el color rosado porque yo lo hago el rosado y me volví loco y me empezó a gustar el color rosado y ahí empezamos el color rosado y ya es verdad y repite la feina que le gustó un saludo para todos los trascensuales a él le gustó eso no claro porque esos tigres son míos los transexuales los maricones los bisexuales los lolo 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 toda esa gente lo gay todo el mundo ellos no lo mío mi hermano pero no me metan en su maldito coro a mí no me gusta que me estén jodiendo por ahí atrás a mí no me metan en su maldito coro hubo unos rumores como que como que tiempo atrás cuando estaba esta esta vaina de los inmigrantes hubo unos rumores como que a ti te habían deportado y tú regresaste por la vuelta por nunca la mamá mía fue que me trajo a mí como en el 2010 como en el 2007 hace tiempo coño si yo escuché yo escuché tú sabes la gente la gente se ve por la economía de tu edad ahora mismo como están los bolsillos eso eso es otro si la economía de tu edad nosotros estamos lindos la gente los otros días cuando tú saliste llorando dijeron que era de que por la olla que tú estabas llorando no nosotros estábamos en puerto rico grabando un álbum que fue la olla que está mal está mal una compañía que está bastido el hombre empecé a trabajar ahora no 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 yo estaba en puerto rico grabando un álbum para una una compañía que estamos haciendo unos negocios ahí gracias a pire el max y estamos estamos por puerto rico haciendo eso cuando nosotros hicimos ese vídeo nosotros estábamos quedando frente a la playa en un penthouse una vaina dura tú crees que yo lo que pasa es que tú sabes que siempre cuando uno cuando uno hace algo que tiene repercusión y más una figura como tú no la gente siempre se va lo va a tomar por nosotros gracias a dios gracias a dios nosotros siempre hemos estado bien gracias a dios cuáles son los mejores cinco influencias de república dominicana que tú piensas que son los cinco que te gusten a ti a ti que tú digas eso es lo que me gusta la república dominicana que tú dices que son de allá que viven allí los cinco son los cinco mejores dominicanos influencia de allá sí bueno de allá bueno después de si carlos montequioduro 1 a lo monte que yo duro quien más de allá que viva ya me ve otro más quien así como que haga chiste sí sí cosa así está papito problema y bueno papito el problema duro pero dejó de ese contenido papito problema de allá déjame ver porque yo no juego mucho chequeando el contenido de los tigres si tú me entiendes yo siempre estoy en mi propia competencia tú me entiendes pero allá hay mucho tigre duro está el víctor la ocurrencia de víctor es bueno la ocurrencia de víctor le duro es de lo mío otro más de allá anderson humor no te gusta el contenido o si anderson claro anderson y está también este muchacho como se llama que grabó un vídeo de todo día como de una bachata a carrasa 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 sí también carrasa como se llama el personaje que hacía de mujer carlota la maría carlota la más baja también también es duro ellos son duras y tú sabes cinco malos que deben desaparecer y no hace contenido dice usted tiene que buscarse otra cosa que tú digas mira usted es muy malo tiene que quitarse de eso a todas que por mamá lo que tú sea brother porque mira pío por ejemplo pío por ejemplo yo es malo a mí no me gusta como la actuación de pío tú sabes a mí personalmente no me gusta la actuación de pío a mí no me gusta yo no puedo decir que él es malo pero a mí no me gusta la actuación de pío y mira dónde está pío tú piensas que pío se ha pegado va por el tamaño y por el talento piensa duro está en película que yo no soy actor principal pío está de actor principal pero tú piensas porque está duro tú piensas que a mí no me gusta la actuación de pío porque piensa que es más por el tamaño que por el talento o sea pío pío es un chamaquito que se ha metido ha hecho su diligencia y está bacano es duro entiende pero por ejemplo de tú decidí que de un talento y que un talento un saludo papillo que mío que de nueva york pero dije que tiene un talento dije que tú tiene un talento y que que no tú sabes que pío pío da gracia por 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 la pregunta que te hiciste cuál cuál es cuál es influencia tú piensas que son malos que deben retirarse no 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 pero tú sabes malo pero no 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 que malo lo que pasa que todo el mundo hace su diligencia de la forma que quiera el mundo hace su diligencia y hizo su diligencia de su forma pero dije que a mí me gusta y que di que di que di que la actuación de pío pero tú piensas tú piensa lo personal lo personal pregunta pues tú piensas que él está más metido por la gracia del tamaño del tamaño que piensan con niños adultos que por el talento puede ser puede ser puede ser pero pibe duro un saludo papillo que de lo mío de nueva york pero no me gusta su actuación que porque te pasó una vez a ti con un compito que lo que lo que lo soltaron lo sacaste no sé cuál fue un problema si hubo compito de donde de nueva york lo fue y yo trabajábamos hasta con el mismo manager donde real media propio nunca quería saber de mí porque el manager mío de real media tú sabes de vez en cuando me decía el de tigre o sea pio llegó a una discoteca no pio estaba en una discoteca y yo llegué y cuando yo llegué yo se fue como y porque ellos se fue verdad porque está con el mismo man y yo decía porque no hacen contenido si está con el mismo yo estaba en una discoteca y cuando yo llegué que él me vio y se fue y se fue ay coño a todas que suele solo los próximos proyectos y así bien vemos un nuevo a tu edad el mío el mío es de nueva york y chanel y chanel es de nueva york también llevo mucho no ha compartido con chanel chanel también en nueva york no no compro no la bella chanel la amiga tuya chanel es dura sí es de nueva york sí yo creo que está viviendo dónde está viviendo ahora ella entre nueva york miami y luego ok sola está sola ahora me dijeron un saludo para ella ya está buenísima ya se hizo una vaina si le das tú con el cuerpo el caco manguera a chanel si te atreves a dar a chanel yo no creo que ya le ponga eso a los tigres ya no le pone eso a los tigres la mujer que no me pone eso no está conmigo que no me pone eso no me pone eso a no chanel echa piadora si ya no tiene billetes tú no la manga más de la que la jeva con la que yo estoy estoy está la jeva con la que yo estoy tienen que ponerme eso si no ponen eso olvídate de eso pero pero chanel tú acabas de decir que luce bien claro pero por una noche aunque no me dé nada pero vamos a hacerle su favor no no chanel esta puñalada tiene que ponerme eso pero yo sé que ya no va a poner eso entonces yo sé que tú no le haces coro por eso yo sé que no no se va a poder porque yo sé que ya no pones o sea una tigre o no o sea tú aunque tenga deseo de una mujer si no te no te pones no no tienen que ponerme o tiene que ser una vaina demasiada dura una vaina muy dura muy dura muy dura buenos señores tú ha sido la entrevista ya se acabó la vaina todavía tranquilo que algo más que agregar suena calla habla ahora o calla para siempre son que vamos a soltar la canción esa de pasatiempo que estoy grabando con boños y verdad rompiendo que soltamos colaborando estamos trabajando con mi bro del pil con yo mora estamos trabajando con un libro del julio de usa y escra mera el usa y domster y estamos duros damos bonito tramo trabajando con con un hijo yeria que voy a hablar con él para que para que venga a prenderte en fuego para que te ponga los roles en diamanta porque luego tú tienes un role te gustan los roles para que todo en diamante te lo pongan este me lo pueden diamantar también le pongan a un claro para que lo pongan más caro también se trabaja con ustedes porque ustedes son duros de miami voy a hablar con él para que para que le tire a ustedes y lo estamos metiendo una última pregunta que me han hecho es verdad que que tú estás trabajando de que en la en el ayuntamiento de miami de que los camiones yo tengo un contrato me entiende que a mí me tienen el nómino y me pagan toda la semana en usa y escra mera yo es el domster yo es el primer así es yo ese escra mera y usa y domster yo tengo un contrato ahí con los tigres mío y yo voy a grabó contenido entonces yo tengo que vestirme como un inspector ponerme mi caco ponerme mi chaleco rosado obvio y yo hago mi contenido y mi vaina ya y ellos me ponen me tienen en nómina un semanal no porque a mí mucha gente me pagan a mí cinco mil dólares semanal como como está inflando cinco mil dólares para yo grabar dos vídeos hasta inflando vídeo y subilo está inflando estoy diciendo que son gente familia mía gente que me que solamente por apoyarme los cinco mil diez mil los agentes son millonarias a ti inflando mi bro del julio mi bro del julio den si costón de usa y abro la ameral de usa y domster mi bro del jose yo mora pero la gente si tenía razón que me dijeron que tienen un camión en un camión de un camión de esos son los camiones de oye me usa y domster la mejor compañía de rentar los domster cuando tú que tú necesitas contenedores que tú estás construyendo usa y domster y si tú estás vendiendo tu prenda de hierro que no son como la mía son diamantes son oro 18 quilates diamante bagué gracias a una joyería prince en scott con emeralda vaina dura de calidad me entiende si tú lo que usé hierro tú puedes ir a yu ese escrameral para que te compren tú ese maldito hierro tú crees que la de brasil son de hierro todas todas de hierro y algo más y la de paramba como bronce aluminio cobre vayan a yu ese escrameral que le compren tú sí o sea brasil no puede pasar cerca de un imán se pega un saludo para brasil que es mío pero pasa por donde julio ayú ese escrameral para que te compren tú ese maldito hierro que nosotros estamos en oro 18 en diamante tú le pones una pistola de esa de la que pitan a brasil y la pistola explota no tiene diamante tiene piedra de río van y lejos deja tu maldita lo que era brasil entonces mi brasil le pasa por el lado se pega se pega por el logo el joyero tuyo dile que mencione el joyero de él como se llama el joyero yo tengo joyero yo tengo dos joyeros yo tengo el joyero taja daimon el que le hace toda la prenda al alfa toda la prenda que usa el alfa taja daimon taja daimon y también tengo a un y joyería yo tengo joyero yo puedo decir fulano joyero mío fulano joyero mío pero para el joyero tuyo di el nombre del joyero tuyo otro lo que compra en internet tú no tienes joyero en amazon a tu maldita lo que era vaina china vaina china vaina rara que diga cuál el joyero de él no puede decir un nombre cuáles son mejores prendas la de brasil o la de paramba ninguna ninguna para ambas somos el alta compadre pero para ambas duro grabó una canción dura con mi brother redual mi brother redual de nueva york para amagar una vaina dura con redual duro un saludo para redual redual de los tigres míos de nueva york a todo porque te mudaste ya definitivamente de esa ciudad que tú tanto amas niork a miami sí bueno porque miami es una ciudad más tranquila no hay tanta gente me entiendes miami más tranquila no hay tanta gente más chile más chile me entiendes no hay que estar tan abrigado a verle para decirte la verdad yo estoy sentado aquí yo estoy loco por llegar a mi casa y si yo tengo que por llegar a mi casa a mí me encanta llegar a mi casa a veces piscinón veces vio del 50 piso vemos en el piso 50 del flow así de mi casa yo le toco la cuerda a la guitarra de jal ro de mi casa yo veo la guitarra de jal ro allá en casa el diache vaya para jolico la veo y de mi casa del 50 piso yo le toco la cuerda de la guitarra a jal ro y brasil se puede tocar puede tocar brasil toca el piso él vive no sé entonces la calle está ahí mismo el vídeo con billa electrónica el vídeo con billa electrónica el sujeto lo sonó a brasil pero brasil está vaca no está haciendo su diligencia pero no viene para la mayor no van a traer para brasil viene pronto viene dijo que no lo de regúntame de a brasil de donde él sacó paquete casate a si él viene para acá es un recado pero que le pregunto porque él viene la otra semana para acá para ver con cuál va a salir ahora para ver si ahora va a decir que eso no fue no fue de mí a ver lo que lo va a decir ahora lo que se ha inventado ahora señores hemos tenido una entrevista histórica vayan a ver la película como a tu edad no voy a caer en la película buena buena mala tú sí porque no ha metido en el islandia sus hilandia es una serie a tus hilandia puede ver el rey del tus y después viene viene el gato rosado después yo voy a hacer un mix o sea eso es como una serie que yo voy a hacer es el primer capítulo la serie la tengo que terminar eso es para mi gente de colombia que yo le hice eso tú sabes lo que me gustó tú sabes de la que me gustó a mí que fuiste el primero influencio lo creador de contenido en acero la serie que existe en nueva york loco es una serie con todos los tigres míos en la edición y eso que va todo duro eso lo escribió parte tommy tommy fikei eid media se grabó eso después se usan muy luego el diache porque de media no le dio lo crédito a tommy fikei tommy fikei se que yo ayer el equipo de trabajo se debara todo eso es una locura y no grabamos más pero no eso quedó durísimo un saludo para todos los tigres míos para edy media que hizo un trabajo durísimo y eso lo hicimos low boy eso lo hicimos con los mismos pesitos bajos recursos como lo mismo si fulano puso mil pesos yo puse algo los tigres pusieron lo que pudieran poner y se hizo yaciel tom y fikei mi brother liban manito mi brother ese pequeño y rompimos esa serie quedó durísima la hicimos como de tres capítulos rompió dura el cala collado rompimos y ahora hemos tenido una entrevista histórica cuando te hacen una última pregunta a tu edad a tu edad donde vemos ya después de este cierre de internet y ya tú quieres regresar de nuevo a hacer contenido donde vamos donde miramos a tu edad de un año más en un año más haciendo par de película bacana par de película dura en un año más vamos a estar duro vamos a estar rompiendo también en el movimiento de cuba pero duro 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 más de lo que estamos rompiendo ahora o ya estamos duro y ahora vamos a capilar canciones o sea en un en un en un en un año más puede ser que se dé el negocio de los de puerto rico me entiende que esas son una gente que van a invertir millones que nos vamos a volver loco duro y en un año más yo creo que duro loco duro 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 en la cima miramos a tu edad de nuevo renovado ya haciendo nuevos contenidos no otras otras de hoy para adelante yo voy a empezar me lo ha dicho mucho desde que yo te haga la entrevista haga la época contigo nace un nuevo ahora desde ahora de aquí para adelante yo le debo mucho a la gente mía la gente que me ha apoyado que siempre ha estado ahí que están molestas conmigo porque no le estoy dedicando el tiempo ni le estoy haciendo contenido me entiende a toda esa gente yo le debo mucho esa gente que me ha apoyado durante todo este tiempo al oñigo moti la gente que se identifica conmigo que en su diario vivir siempre expresa frase mía y cosas que yo digo que he dicho antes y en mi público mi gente que me apoya que yo le debo eso a ellos porque tengo par de años quitado que no estoy haciendo nada y tengo que seguir metiendo mano como te digo también también la gente de puerto rico quiero hacer mucha película que hace mucha película ahora me dijeron mi última pregunta me dijeron que la película que tú hiciste tú fuiste el mejor pagado mejor pagado que pillo que todos los actores que tuvieron a mí me pagan lo mismo que pillo y cuánto cobró el principal y el principal pío de los principales yo no era de los principales principales pero salir mucho en la película y a mí me pagan lo mismo que pillo cuánto tiempo se toman ustedes para firmar esa película o por cuánto tiempo de la mudarte república dominicana bueno no dije tanto así puede ser un mes puede ser un mes puede ser algo así no dije que tanto 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 así como un mes nada señores pasido la súper entrevista con acto edad va a seguir uno de los grandes influencias uno de los más grandes influencias que ha parido la república dominicana ya ustedes lo vieron vivió en nueva yola ahora está aquí en miami lo vamos a seguir viendo en las pantallas chicas la pantalla grande en su televisor en su teléfono celular haciendo película haciendo contenido destino un fuerte aplauso para no quiero darte la gracia mi hermano gracias por venir porque tenemos meses y meses y meses y teníamos meses por hacerte entrevista lo que en verdad no estaba celoso porque te vi en puerto rico y teníamos entrevista con otro hijo que me dijo que me iba a dar mi primero no importa son míos son míos también pero tú sabes esta entrevista se iba a dar tarde o temprano lo que pasa que no se había no se había dado pero pero gracias a yo un saludo también para miami bestwill que de los tigres que vamos a rifar una troca y el celular mío tú lo tienes se apagó mi celular enséñame la troca y no no está bien él me lo enseña su teléfono también van a rifar una troca una troca un gita el me lo enseña su teléfono hoy te lo voy a enseñar vamos a rifar un g creo que para Thanksgiving para Black Friday así que toda la gente mía ten pendiente que vamos a rifar este g los números van a salir como a 400 dólares van a salir los números le vamos a enseñar esta troca y gladiador tiene invertido más de 100 mil dólares tiene suspensiones tiene aro grandote la goma es una vaina dura mira aquí para que la vean aquí espérate como mira la que mira es allí es allí automizada tiene las cinco gomas tiene otro aro atrás tiene suspensiones tiene las luces tiene todos los spoilers tiene música lo hace allá yo sé cuál es el dueño el dueño es dominicano si yo también que 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 él me había dicho a mí también que va a ser la vida mira 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 para mí mira por dentro como tiene lo haciendo mira la música lo siento sí sí yo lo veo yo tengo un seminario con un mundo tiene la música dura tiene tiene todo esa guagua vamos a rifar a 400 pesos 400 dólares el espacio un número a mí yo no destino a 400 dólares el espacio usted se va a ganar esa guagua ya usted sabe gigla 10 cuando esa rifa cuando es esa rifa la vamos a hacer pronto 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 vamos a que esa rifa pronto pronto pero eso es una millonada de vehículos eso es una millonada de vehículos en ese carro por la actividad y si se la saca un agente de otro país que participe como pasaría bueno tendría que llevarse su carro o algún familiar a alguien que los recoja aquí tendría que porque nosotros te ayudamos con el trámite tú lo pagas ok a mandarlo para el país donde tú te 400 dólares eso va a empezar lo vamos a tirar ahora para Thanksgiving para black friday para black friday y ya tú sabes eso es gracias a miami y también estamos rifando prenda en lo que es una joyería que también se puede meter para Instagram para que chequeen en una por favor prenda cadena en diamantar una vaina dura para que se vuelva el loco bueno si yo lo tengo yo a toda viene con millones millones de proyectos a toda despierte de tu hijo bote y de la gente que te quiere en esa cámara mi gente le quiero decir que no me vuelva el loco coño porque cuál es la maldita vaina yo voy a empezar ese vídeo yo voy a empezar ese vídeo pero no me vuelva el loco yo no soy el clavo del contenido ustedes saben que uno de la vaina y hemos pegado 200 mil vainas raras y ustedes lo saben así que yo lo amo yo lo quiero todo dominicano todo latino en el mundo para los cubanos también que ven mucho la vaina tuya un saludo para ustedes gracias por el apoyo estamos rompiendo y ya ustedes saben que me quiero ir para mi casa nosotros somos destino esto es destino no € y no me me